Hola, soy Cinta García de Sola y quiero darte la bienvenida a mi canal Artesanía para Todos. Hoy vamos a cambiar la artesanía por la inteligencia artificial, así que mejor, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo camino, un nuevo camino que nos va a llevar a través de la inteligencia artificial donde vamos a conocer una serie de herramientas que nos van a ayudar en nuestro día a día y también en nuestro día bajo. Entonces, yo sé que el primer paso para este camino va a ser perder el miedo, perder el miedo a la inteligencia artificial. Yo creo que todos, al principio, cuando nos hablan de inteligencia artificial nos quedamos así un poco de espera y damos un paso para atrás. Quizás, por un lado, porque tenemos esa idea cinematográfica, ¿no?, de luchas entre inteligencia, de robots y esas cosas. O también porque simplemente viendo las noticias, todos los días escuchas alguna noticia de un mal uso que se ha hecho con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que la forma más clara de quitarnos el miedo es saber que vivimos ya rodeados de inteligencia artificial. Teléfonos inteligentes, cámaras inteligentes, asistentes virtuales, incluso aulas virtuales, por no hablar ya en el campo de la medicina, la cantidad de progresos que se han hecho gracias a la inteligencia artificial. Entonces, vivimos ya inmersos en ella. La tenemos ahí, o sea, no nos ha hecho nada malo, simplemente estamos rodeados de ella. ¿Por qué le tenemos miedo? Realmente no nos ha hecho nada malo, al contrario, ha mejorado nuestra vida. Que ciertas cosas pueden ser así un poco, desde mi punto de vista, un poco inútiles, pero bueno, están ahí y lo único que hacen es mejorarlo. Entonces, vamos a perder ese miedo, vamos a pensar que la inteligencia artificial es algo que nos puede hacer daño, que nos puede atacar, porque es mentira. Entonces, ya una vez que hemos dado este primer paso, vamos a seguir, vamos a seguir conociendo distintas herramientas. Aclarado ya el tema del miedo, vamos a empezar a conocer las distintas herramientas de inteligencia artificial que hay. Y que podemos utilizar. Son herramientas que realmente son muy fáciles de utilizar, son muy simples, están hechas inteligentemente. O sea, no necesitas tener conocimientos de tecnología ni nada por el estilo para poderlas utilizar. La primera herramienta que te quiero mostrar es ChatGPT. ChatGPT es un programa de ordenador creado por el equipo de OpenAI y que te permite tener conversaciones inteligentes con tu ordenador, con tu móvil o con tu tablet. Es una herramienta de texto, que quiere decir esto, que tú le introduces texto y ella te va a responder escribiendo también. Hay otras herramientas, por ejemplo, que son texto-dibujo, tú introduces texto y ellas te devuelven dibujo. Esto sé que hay una actualización que dentro de poco vas a poder hablar y que te responda con voz. Pero bueno, eso lo tengo que mirar bien o sale un vídeo cuando ya tenga todos los datos. Pero sé que dentro de muy poco va a cambiar. Entonces, a ver, hay tres cosas básicas que tienes que saber para utilizar esta herramienta. La primera es que utiliza un lenguaje natural. La segunda, un prompt, que ya te explicaré lo que es. Y la tercera son conversaciones. Entonces, vamos a empezar viendo las distintas pantallas que te puedes encontrar según utilices un ordenador o un dispositivo móvil. Bueno, si entras desde un ordenador, esta es la pantalla que te vas a encontrar. Aquí puedes elegir entre GPT 3.5, que es la versión gratuita, y GPT 4. Te aconsejo que, al menos para comenzar, que empieces con la gratuita porque realmente va bien. O sea, no necesitas nada más. Si ya ves que con el tiempo necesitas más velocidad la respuesta o necesitas más herramientas, ya te pasas a la de pago. Pero te digo, la 3.5 va muy bien. Aquí te da una serie de consejos de cómo lo puedes utilizar. Aquí tienes una pequeña caja donde vas a escribir. Y después, aquí es para iniciar un nuevo chat, una nueva conversación. Y aquí se te irán poniendo las conversaciones que vayas haciendo. Aquí también si le das, pues lo puedes configurar un poco. Entonces, vamos a preguntarle algo. Vamos a decirle hola. ¿Puedes decirme las principales capacidades de chat GPT? Y le das. Entonces, ¿ves? Como ves, la respuesta es muy rápida. Realmente, en cuestión de segundos te da una respuesta. Entonces, como ves, este ya se te ha quedado aquí. ¿Ves? En esta columna ya tiene una nueva conversación. Pero, vamos a darle a otra conversación. A ver, vamos a preguntarle, por ejemplo. ¿Qué color va mejor con el rojo? Realmente le puedes preguntar lo que quieras. O sea, le puedes preguntar de cualquier tipo de temas. Como ves, pues aquí ya te va dando la explicación, los colores que van mejor con el rojo. ¿Ves? Y como ves, ya lo tienes aquí también. Ahora, una vez que acabes de escribir, ya te pone el nombre. Entonces, una vez aquí, tú puedes borrarlo, si quieres. Le das al copo de basura y eliminar. O puedes también cambiarle el nombre. Le das al lápiz y le pones el nombre que quieras. Vamos a quitarle el poledero, vamos a dejarlo ahí. Y le das a confirmar. Vale, esto es si entras desde un ordenador. Si por el contrario entras desde un dispositivo móvil. A ver, vamos a salirnos aquí. La pantalla que te vas a encontrar es esta. Aquí lo mismo, puedes elegir entre GPT 3.5 o GPT 4. Aquí, pues te va a dar el nuevo chat, historial y configuración. Si entras en el historial, pues te van a salir todos los que tienes. Y aquí, por ejemplo, si entras en uno de las conversaciones, aquí le puedes cambiar el nombre o eliminarla. Entonces, te he hablado de lenguaje natural. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que tú vas a hablar con chat GPT como si hablases con una persona. No necesitas tener un lenguaje informático ni nada de eso. Simplemente tú hablas como hablas con cualquiera. Y encima, además, tiene bastante capacidad de entender expresiones y palabras o frases que realmente no serían correctas. Por ejemplo, en el ejemplo que te he puesto antes, cuando hemos estado viendo las pantallas, yo le he puesto qué color va mejor con el rojo. Lo correcto hubiese sido preguntarle qué color combina mejor con el rojo. O sea, que dentro de eso no tienes que tener unos conocimientos especiales. Le puedes hablar como estuviese hablando con tu amiga, con tu madre o con tu vecina. O sea, no tienes problema. Y, por ejemplo, aquí te he puesto un ejemplo para hacer un inventario. Entonces, tú, si lo haces con una calculadora, tienes que ir metiendo números y eso. Aquí, sin embargo, por ejemplo, le puedes decir... Bueno, le he puesto... Bueno, lo de Alex. Yo es que me resultaba raro hablar con algo que se llamaba ChapGPT y le dije que se pusiera un nombre y a él le gustó, ¿vale? Pero bueno, que esas son cosas que a lo mejor sí son por la edad. Entonces, bueno, yo aquí le digo que quiero saber cuánta mercancía tengo y la quiero dividir entre las cinco tiendas, ¿no? Entonces, le pongo en el almacén hay 23 unidades, pero tres están vendidas y pendiente de envío. Y estamos esperando que lleguen dos de una devolución y de nueva fabricación van a llegar 22. Yo se lo escribo. Entonces, él mismo es el que te va a hacer la cuenta y encima te va a explicar... Hay 23 en total, le resta las tres que están vendidas, le sumas las dos que te llegan más las 22 de la nueva fabricación. En total tienes 44. Y si las dividimos entre las cinco tiendas, pues son ocho por cada tienda y te sobran cuatro, ¿vale? O sea, puedes hablar naturalmente con él. No tienes que utilizar ningún tipo de lenguaje científico ni nada. Es una conversación de tú a tú. PRON. Cuando empieces a utilizar estas herramientas, verás esa palabra por todas partes. Pero, ¿qué es un PRON realmente? Un PRON sería la pregunta que tú le haces a ChatGPT para que te dé alguna información. Pero esa pregunta se la tienes que meter dentro de un contexto. O sea, si tú pides información, por la información hay muchísima, te va a dar mucha información. Pero depende de para qué vas a utilizar tú esa información que te conviene que te la dé de una forma o de otra. Digamos, sería como el escenario. O sea, si tú vas a hacer una obra de teatro, no vas a poner el mismo escenario. Si es una obra ambientada en la Edad Media o si es una obra futurista. Entonces, para sacarle realmente partido, tenemos que aprender a saber cómo pedirle la información. Qué es lo que queremos nosotros de esa información. Aquí, por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Vale? Entonces yo le digo que me haga un menú para una semana. ¿Vale? Él me hace el menú. Muy bien. Me pone aquí un menú. Pero resulta que yo ese menú, a lo mejor quiero pedirle algo más. Entonces, la siguiente pregunta es. ¿Me podrías hacer ahora un menú igual, pero para una mujer de 80 años, con escasa movilidad, azúcar alto y problemas de corazón? Entonces, ya aquí, la respuesta que me va a dar va a ser más precisa. Va a ser lo que yo estoy buscando, ¿no? Porque yo no estoy buscando un menú. A lo mejor yo estoy buscando un menú con unas características especiales. Entonces, ¿ves? Pues aquí ya me dice. Este menú es más específico y se centra en opciones saludables y adecuadas para sus necesidades. Entonces, ya me está poniendo un menú para una persona que tiene 80 años y que tiene una serie de problemas. Este menú se enfoca en alimentos bajos en sodio, azúcar y grasas saturadas, lo que es beneficioso para problemas cardíacos, niveles altos de azúcar. Siempre te da algún consejo. Recuerda consultar con un profesional de salud antes de cambiar radicalmente el alimento. No nos vayamos a cargar la abuela. Entonces, lo que te quiero explicar es eso. Que le vas a sacar utilidad aprendiendo a preguntar. Aprendiendo a preguntarle para qué quieres tú esa información, cómo la vas a utilizar. No es lo mismo si yo necesito una información para hacer una tesis doctoral que si necesito información para explicarle algo a un niño de 8 años, ¿no? Ahí va a estar. Entonces, esto es lo que realmente hay que aprender para que ChatGPT sea realmente una herramienta muy útil en tu día a día y en tu trabajo. Otra de las características de ChatGPT es que se basa en conversaciones. Entonces, ChatGPT tiene la capacidad de, dentro de una misma conversación, recordar el contexto. O sea, una vez que yo pongo el prompt y a todas las preguntas que yo le haga a partir de ese momento, él va a recordar que estamos hablando de eso que yo le he escrito. Y aquí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo aquí le he dicho que voy a hacer una excursión de 5 horas para subir al pirín. Que me aconseje un desayuno nutritivo y ligero. Entonces, él aquí me da el desayuno. Me da también algunos consejos, ¿no? Llevar agua, llevar barritas energéticas, frutos y esas cosas. Aquí seguimos hablando del desayuno. Toda esta parte de la conversación es hablando sobre el desayuno. Vamos, haciéndole así algunas preguntas que me gusta volverlo a ver un poco loco. Pero aquí cambio ya un poco el tema y aquí le hablo del calzado. ¿Qué tipo de calzado puedo llevar? Bueno, me da los calzados. Me da también algunos consejos de probar antes, del espacio entre los dedos y todas las cosas. Calcetín y esas cosas, ¿vale? Aquí le vuelvo a cambiar el tema de conversación y aquí le pregunto por la vegetación. Pues nada, me dice qué tipo de vegetación puedo encontrar. Aquí seguimos cambiando, hablando de la vegetación, perdona. Y aquí le vuelvo a cambiar el tema y aquí ya le pregunto por temas de temperatura, ¿vale? El cambio de temperatura que voy a encontrar dependiendo del nivel al que me encuentre. Aquí me da la explicación y aquí le vuelvo a preguntar por el desayuno, ¿vale? Le digo, cuando me ha recomendado el desayuno me has indicado de tomar una cucharadita de chía y de otra semilla. ¿Cuál era esa otra semilla? Entonces, él me responde, semillas de lino. Tiene capacidad de recordar lo que me había dicho en el desayuno. Pero no solo eso, sino que aquí, por ejemplo, bueno, aquí fui buscándole un poco las cosquillas. Que a mí me gustan. Pero aquí, por ejemplo, ya le pongo, ¿puedo encontrar animales peligrosos? Y ya no necesito decirle que es en el Pirín en Bulgaria. Ya él recuerda que estábamos hablando de una excursión al Pirín que está en Bulgaria. Entonces ya me dice los tipos de animales que me puedo encontrar peligrosos. Me da algunos consejos también para encontrarme con ellos. Y, bueno, al final me dice que de todas formas en esta zona de aquí los animales salen corriendo. ¿Vale? Entonces, dentro de esta conversación, él ha sido capaz de recordar el contexto. Si yo la excursión la quiero para hacerla dentro de una semana o dentro de un mes, y durante este tiempo quiero poder preguntarle todas mis dudas, a mí me basta con meterme en esta conversación y seguir preguntándole. No le tengo que explicar otra vez el contexto ni le tengo que explicar para qué lo quiero. Sin embargo, cuando empiezas una conversación, empiezas ya otra vez desde cero. Por ejemplo, si yo cojo la pregunta del desayuno, cuando más recomendada en el desayuno me has indicado. Si yo la cojo, la copio y inicio un nuevo chat y le pongo esta pregunta. Lo siento, pero no tengo registro de conversaciones anteriores por razones de privacidad y seguridad. Y, sin embargo, comúnmente las semillas que se recomiendan. Pero aquí, como veis, ya ha empezado desde cero. Ya esta respuesta no tiene nada que ver con la conversación que estábamos teniendo de la excursión al Pirín. Entonces, dentro de una misma conversación, el contexto lo va a recordar y no vas a tener que explicárselo siempre. En el momento en que empiezas una conversación nueva, empieza desde cero. Entonces, estas son las tres cosas más importantes que tienes que saber para utilizar chat GPT y sacar la utilidad. que va a utilizar un lenguaje natural, el tema de los PROM y las conversaciones. No quiero alargar mucho este vídeo, así que por ahora lo vamos a dejar a ir. Ahora te voy a explicar las limitaciones que tienes, que también tienes algunas limitaciones. Y después te voy a enseñar cómo instalarlo en un ordenador o en un dispositivo móvil, ya sea un teléfono o una tablet. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ahora de las limitaciones que tiene chat GPT. Por un lado, chat GPT no se conecta a Internet. Por un lado puede ser una limitación, que lo es, vamos, pero también por otro lado la información que tiene. Al no ser cambiante, pues también puede que sea un poco más real, no más cierta. Pero entonces, la base de datos que tiene chat GPT, en el caso de chat GPT 3.5, está limitada a septiembre del 2021 y en el caso de chat GPT 4 está limitada a enero del 2022. Realmente son pocos meses de diferencia, no te merece la pena pagar solo por eso. La segunda limitación que tiene, pues, aunque la información esté testada, digamos, hasta un cierto punto, pero puedes encontrar información que no es verdadera, que no es real. Entonces, si vas a utilizar esa información para un tema crítico o para algo muy importante, te aconsejo, y te lo aconseja él también, vamos, que busque siempre una fuente de información fiable. Una cosa es que hablemos, yo qué sé, de las discusiones o de, no sé, del día a día y de cosas de esas, pero si realmente es una información crítica, busca siempre una segunda información que te lo confirme. Y la tercera, la tercera, recordar siempre que aunque yo lo llame Alex, ¿no? Y aunque cierta respuesta que te da, pues, puedan ser un poco, puedas sentir que tienes un poco de empatía, realmente es una máquina, no tiene sentimientos. No te va a coger cariño, no le cojas cariño tú a él porque no te va a coger cariño, es una máquina, ¿vale? No te vas a sustituir una persona en ningún momento. Y si quieres hablar, quieres preguntar por temas en los que entran mucho las emociones, los sentimientos, no se lo vas a preguntar a él. O sea, yo no le voy a preguntar cómo dejo a mi novio, porque sí, me va a responder, me va a dar una serie de formas de cómo puedo dejar a mi novio, pero realmente no va a tener en cuenta sentimientos ni va a tener en cuenta nada de eso. Entonces, resumiendo, la información, pues, llega hasta un cierto límite. Al no estar conectado a internet, no se va actualizando. Hasta que no lo actualiza OpenAI, no vas a tener una actualización. La segunda, que si es para temas muy importantes, muy críticos, busque siempre una confirmación. Y la tercera, que no te va a decir buenos días, que alegría de verte. Tampoco te va a decir que sea tal levanto esta mañana, con lo cual, tiene también su ventaja. Y ahora ya, en el siguiente paso, vamos a ver cómo se instala. Pero antes de que se instale, una cosita. Los que ya me conocéis de antes sabéis que llevo años haciendo vídeos, pero realmente siempre lo he hecho así un poco, sin tener ningún tipo de formación. Lo que vas aprendiendo siempre vas a cumplirse, entonces, un poco a lo loco, ¿no? Lo que vas aprendiendo poco a poco. Pero, ahora que tengo un poco más de tiempo, he decidido apuntarme a un curso de YouTube para aprender realmente todas las posibilidades que tiene. Entonces, mi profe, Gonzalo, os voy a dejar abajo el link porque realmente explica muy bien. Es una persona muy cercana y da muy buenas explicaciones. Pero entonces, en el curso, una de las primeras cosas que te propone es un reto. Te tienes que crear un reto. Y yo me he puesto un reto. Entonces, mi reto es que de aquí a un año tengo que conseguir los 30.000 suscriptores. Suscriptores. Vamos ya por 13.740 y tanto, creo que era. Tenemos que llegar a los 30.000. Que yo sé que vosotros me vais a ayudar. Pero, de todas formas, os quiero dar también un premio. Entonces, en el momento que lleguemos a los 30.000 suscriptores, vamos a sortear, entre todos, 10 cupones por valor de 50 euros para gastarlo en nuestra tienda. Que tenemos un montón de cosas bonitas y todas hechas a mano. Pero es más. Si en vez de tardar un año, tardamos, por ejemplo, 8 meses, por cada mes que lo hayamos conseguido antes, vamos a aumentar 5 euros más. Entonces, si lo hacemos dentro de 8 meses, pues en vez de un vale de 50 euros, será de 70. Así que ya sabéis, suscribiros, suscribiros. Para instalar ChatGPT en tu ordenador, tienes que entrar en la página de openai.com. Una vez aquí, te vas a ChatGPT, abre la pestaña y le das a probar ChatGPT. Aquí te va a dar la posibilidad de entrar si ya tienes una cuenta o de crear una cuenta nueva. Le vamos a dar a crear una cuenta nueva. Aquí te va a pedir que introduzcas un email. Pones tu email. Y le das a continuar. En la siguiente pestaña te va a decir que te crees una contraseña. Pones la contraseña. Abajo te está indicando que tiene que tener más de 8 caracteres. Y le das a continuar. Aquí te va a pedir que verifique tu correo electrónico. Entonces, lo que va a hacer es que te va a mandar un mensaje a tu correo electrónico. Entramos en el correo. Y aquí tenemos ya el correo de openai. Lo abrimos y le damos a verificar. Una vez te vuelve a llevar al programa, y entonces te pide que pongas algunos datos, tu nombre, tu apellido y la fecha de nacimiento. Y aquí tenemos ya el correo de openai. Y le damos de nuevo a continuar. Aquí te pide que pongas un número de teléfono. Primero tienes que elegir el país. Pones el número de teléfono. Y le das a enviar código. Entonces recibirás un código en tu móvil. Pero antes te pide que hagas un puzzle. Todo esto es para saber que no eres un robot. Y esas cosas. Creo que son tres, si no me equivoco. A ver, uno. Este es el segundo. Y aquí te pone otro más. Ya ha terminado la verificación. Y ahora es cuando tienes que poner el código que te han enviado al teléfono. Y ya estás en la página de ChatGPT. Para hacer la instalación desde tu dispositivo móvil, entras en la tienda de aplicaciones. Le das al buscador. Y buscas ChatGPT. Una vez dentro, te tienes que asegurar que sea la de OpenAI. ¿Vale? Que no sea otra aplicación. Que sea la original, la de OpenAI. Yo aquí es que ya lo tengo instalado. Entonces a mí me viene abierto. Pero si no, te saldría un cartel como este. Pues le das a instalar. Y ya los pasos son igual que si le instalas es desde un ordenador. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Espero que te haya gustado el vídeo. En los siguientes vídeos iremos aprendiendo más sobre ChatGPT. Vamos a ir viendo todas las capacidades que tiene. Hay algunas que son súper útiles. Otras son un poco así para pasar el rato. Pero realmente hay algunas que yo le encuentro una utilidad tremenda. Por ahora, lo único que te pido es que te instales ChatGPT. Que empieces a investigarlo. Que empieces a preguntarle. A crearle contextos. Que juegues con él. Que lo intentes llevar hasta el límite. Es una máquina, no te va a decir qué pesada veré. Y que lo disfrutes. Sobre todo que lo disfrutes. Yo lo disfruto mucho. Espero que tú también lo disfrutes mucho. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.